Los soldados aquí en el este del país, en esta región que se conoce como el Donbass, coinciden que este es uno de los momentos más duros para ellos desde el comienzo de la invasión a gran escala. Esto no es nuevo, viene sucediendo desde el invierno y poco a poco, pero esto se ha ido empeorando en la medida que pasan los meses. Primero, porque no hay munición y armamento, a pesar de que el Congreso estadounidense por fin aprobó ese paquete de ayudas y algunas armas empiezan a llegar al país, todavía eso no tiene efecto real en el frente de batalla y se dice que tardará semanas y también por la falta de hombres. Ucrania hasta hace solo semanas aprobó esa nueva ley de movilización que llamará a reforzar esas brigadas que están ubicadas en estos lugares, no solamente del este o del sureste, como es el Donbass, sino también en esa región de Kharkiv y de Sunni, en la frontera con Rusia, que también se cree que va a ser bastante atacada este verano por las fuerzas rusas. Ya la ciudad de Kharkiv es constantemente atacada y también las áreas de la frontera con Sumi, pero se cree que esto será peor. Y también aquí en el Donbass, donde si bien es cierto que la presión viene desde el invierno, recordemos que en febrero tomaron el control de la población de Abdipka después de una gran presión, las fuerzas rusas han ido avanzando poquito a poquito, no a unas velocidades inmensas, pero sí a mayor velocidad del promedio que lo que venían haciendo desde el comienzo de la invasión a gran escala. Ayer se confirmó que habían tomado el control de la población de Osheretini al norte de Abdipka y muchos temen que el objetivo de ellos sea acercar la población de Konstantinopka, también un enclave militar de los ucranianos en esa zona del país. Por el otro lado, por el lado oeste, están avanzando hacia la población de Chasiviar, otro enclave extremadamente importante porque está en lo alto de Bakhmut y daría espacio para llegar no solamente a Konstantinopka, sino eventualmente también a ciudades como Sloviansk o Kramatorsk, aunque quedan a más de 25 kilómetros de distancia. ¡Gracias!